Monstrillos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Oigan, muchos me han preguntado qué pasó con la pantera y la pantera y video de la pantera y la pantera. Pues yo les voy a decir algo, es que está muy difícil, o sea, no es enchilame esta gorda, o sea, hay tiempos de mecánica, hay tiempos de las refacciones, con la pandemia se atrasan los envíos, está cañón. Pero por fin, tenemos el siguiente avance de la pantera rosa, le vamos a enchular las garras, ¿sí? Un sistema de frenos, ya lo verán, nos vamos a llevar la Ram 700, ¿por qué? Porque queremos ahorrar gasolina y llegar bien, pero aparte de todo eso, ya todo se está cuadrando, ya todo se está conjugando. Mi amigo Joshua de American Racing, vean los zapatitos que me mandó para la pantera y sí, señores, todo cuadra. No los voy a llevar ahorita, ¿por qué? Porque tengo unos rines allá para cuadrar, medir los frenos, la suspensión, pero estos no quiero que tengan el más mínimo rayón. Entonces, nada más se los presumo para que vean de qué calibre va a ser este proyecto y vamos a lo que sigue. Vámonos a Querétaro, Plata Motors, a panteriar un rato. Venga. Pues ya amigos, venimos llegando aquí ya, a ver los avances de mi pantera rosa. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, mamacita. Pues si no, ya llegamos a Platas Automotriz, aquí ya viene la pantera de fondo, pero ¿por qué estamos aquí? Simplemente para ponerle las garras. Obviamente, Toño me avisó que ya tiene la suspensión y me acaban de llegar los frenos. Aquí las trajimos en... La Ram 700 está chingón porque ando con estilo Mopar sin gastarme toda la arma en gasolina, pero señores, aquí están, miren. Vamos a ver esta marca, miren, pura chulada. Ahora sí, vamos a empacar y que me dé Toño el visto bueno y una cosa menos. Vámonos. 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 Hasta vamos a hacer la desempacada oficial, pero ya con los coilovers para que vean todo lo que trae el coche. Que ya se estaba sintiendo medio deprimido porque el de Fercho ya va más avanzado, pero si vemos aquí la pantera, no se espante, es normal. Cuando vas al dentista estás todo así, tranquilos. Entonces, hasta que nos explique Toño que estamos haciendo, que le vamos a hacer, pero quiero que vean la calidad de piezas que le vamos a meter. Esto es a la par. Si tengo el mejor motor, la mejor caja que me dio Mopar, tengo que frenarlo y tengo que amortiguar como sea. Aquí estoy con Toño ya, es el unboxing. Estos son los coilovers, los que me dijo Toño. A estos dos. Así está, nada más que chulada. Son de doble válvula, ¿verdad Toño? Exacto, de doble válvula. Con altura ajustable, doble válvula. Así merengue. Pero ahora viene la parte difícil, vamos a ver si Toño me da el visto bueno con los frenos. Me tiene que dar porque no tengo lana para otros. A ver Toño, ahí te va. Uno por uno. Uno por uno. Ahí se va, el pincho de dos, como está. Al cual quieres, a todos. Aquí está. Para el freno de mano. Freno de mano. Perfectísimo. Discos. Los discos delanteros. No se vayan a confundir con los desprechos porque los míos no son piratas. Hasta que toalla falla. Exacto. Ahí está la masa. Exactamente. Las masas delanteras. Los calipers. Estos señores, ya me advirtió Juanito que va a venir. ¿De qué color? ¿De qué color Juanito? Rosas. Como DVD. Exacto. Ahí hay razas. Exacto. Para que haga juego. Exactamente. Otro disco. Otro disco. Otra masa. Balatas. Balatas. Que estas son buenas, pero yo recomiendo que la primera vez que se la caben, las hop lo hacen mejor que las muestras. Ok, perfecto. Las vas a acabar rápido. Gracias. Entonces, a la hora de la presentación. Con esto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Yo sirve? Pulada. Sí. Lo mejor, sí. Aquí están más calipers. Más masas. Adaptador. Más adaptador. Ahí están todos más discos. Ahí están. Miren nada más. Cuatro pistones adelante y atrás. Obviamente le vas a poner una válvula de frenado para repartir. Exacto. Para repartir. Pero no creo que sea, digamos, necesario los de seis pistones. Yo creo que con esto lo frenamos. Y si no, frenar es de maricas. No pasa nada. Un disco trasero. Un disco trasero. Ajá. Ahí está. Ahí está. Chulada. Chingón. ¿A pruebas o no? A trabajar, claro que sí. Chingón. Chulada. Pero aparte quiero decirles algo. Ahorita voy a dar un recorrido para que vean lo que se está convirtiendo en plata, platas automotriz. Es el lugar más moparero de Querétaro. Exacto. Está chingón, ¿eh? Porque los mopareros son de hueso colorado. Entonces, con uno que salga bien, se te va a dejar venir toda la manada. Va a salir una chulada. ¿Vamos a echar un ojo en la pantera? Claro. Aquí estoy con Toño y me va a contar un poco de lo que hizo. Ya veo que está todo acorazado. Todo el chasis. Y aquí ya estamos listos para poner el puente. Aquí va la dirección. Que también tenemos dirección nueva, ¿no, Toño? Exacto, va a ser dirección nueva a Franqui. ¿Sí? Para que quede bien suave y se maneje muy bien. Ok. Exacto. Ahorita, como si fuera un cliente normal, te lo hubiera hecho de pedo. Ay, no le has hecho nada. Y la que nada. Y mi coche se ve horrible y todo. Pues yo conozco cómo es el pedo y de un día para otro puede cambiar el panorama. Exacto. Pero ahí va encajando todo. Ahí va. Al puro centavo, ¿sí? Te lo encargo. Va, que va, Franqui. ¿Vas a echarle ojo al de Fercho así de chismosos? El 6-1. Ay, el cabrón ya tiene los frenos puestos, ya tiene el coilover. Los tienes que acabar casi a la par, Toño. Si no, ¿qué pedo? ¿No? Para calarnos los dos. Exacto. Un arrancón. Exacto. Así me late. Bienvenida. Exacto. Ya se los juegan perdidos. Y lo que les decía, aquí hay un Mopar. Aquí hay otro Mopar. Y aquí está, quizá, el Mopar más bello de todos. No te pares, mejor pósame como pin-up. Un Charger 69, que aparte sirve de mesa para los tacos. Tenemos las cornetas del General Lee, pero sin duda, el V-Body más chulo de todos. Algún día tendré uno. Estamos aquí en Plata Automotriz. El siguiente video. Espero que ya tengamos listo un avance importante. Pues bien, Mostrilios, venimos regresando de dejar los discos y checar los coilovers de la Pantera. Y creo que ya, después de esto, nos vamos a agarrar un ritmo más chingón de trabajo, tibus. Porque, pues, era esperar las piezas de Estados Unidos, que trajeran, que cuadraran todo. Ya con esto, el pinche Antonio se va a tener que poner a trabajar. Y yo espero que en dos, tres semanas esté la Pantera en su cueva. Ojalá, porque ya hace mucha falta. Y ahora sí, para empezar a trabajar, porque ya no tenemos que hacer. O sea, andas de huevón. Por eso sales luego en las fotos dormido, ¿ah? Por eso, pues, es que no tengo que hacer, pues. Pinche, tibus, vay a lavar la banqueta, güey. Como decían los fotos. Es que afuera no pagan y adentro sí. O sea, por dormir. Pinche cínico, tibus. ¿Cómo viste, Gustavo, la chamba que están haciendo allá? Está bien, está trabajando bastante bien. Creo que no vamos a tener ningún problema. Y ya nada más va a ser cuestión de nosotros, de dejarlo al 100%. Exactamente, el toque. O sea, está bien. Creo que estos chavos se rifan. Toño es un tipazo siempre en la mejor disposición de aprender. Siempre que viene el maestro Gustavo le robo unos tips. Está bien, ¿no? Pues, para que aprendan de los chingones. Y, por ejemplo, ahorita, ya vio, Gustavo, un par de cosas que podría llegar a tener problemas. ¿Y para qué arriesgarnos? Entonces, una vez, desde un principio, arreglarlo y que quede a prueba de balas ese coche. Necesitamos que quede al 100% porque la potencia que va a tener ese motor tiene que tener un acorazado perfecto ese carro. Sí, bueno, aparte, estamos hablando de un 6.4 litros Gemi. 485 caballos, aparte, los pinches jalones de la caja manual, que seguramente usted me conoce cómo lo manejo. Le voy a dar caña, tibos, pues, ni pedo, ¿no? Pues, sí, porque si no, ahora sí que hacemos las cosas bien o no hacemos nada. ¡Otra vez, chingado, tibos! ¿Hacemos las cosas bien o no hacemos ni madre? Así de fácil. Oye, tibos, ¿y qué pedo? O sea, ¿dónde vamos a meter la pantera? Ahí, en la cueva, en donde está, este, ahorita, en Monte Carlo, ¿no? Ahí va a ser su quirófano. ¿Su quirófano? Sí, ahí va a ser su quirófano. Ahí lo vamos a hacer, lo vamos a, de ahí lo vamos a meter y de ahí hasta que salga. Hasta que salga. Jalando y todo ya. Oye, pero aparte, luego la banda me reclama que ya olvidé el coche. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, pero no se dan cuenta lo sufrido que es armar un coche y más un coche que lo estamos haciendo completamente nuevo. La mecánica es completamente nueva y está cabrón. O sea, no es fácil. Entonces, se desesperan, pero es que son paso a paso. Ya en la guarida verán un chingo de contenido de la pantera y ahora sí van a ver cómo se le pone el motor, cómo se le ponen los soportes, cómo se le ponen los headers, cómo arranca la electrónica, el tablero. Ahí tenemos un chingo de material y creo que hasta para ser un documental, tibus, ¿tú crees? Pues sí, porque hay que meterle corazón nuevo a un carro viejo. Meterle corazón nuevo, pues imagínate. Está canijo. Es como si a mí me quisieran meter un corazón de un joven. Pues ya no. ¿No te quieras meter otra cosa de un joven? No. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no, porque pues, ¿qué tal si me duele? Tantos años de cuidarse. Sí, para que en un ratito caigan. No, pues para ganar, hijo. No, sí no. Ay, tibus, pero aparte, este, es un coche con sentido. ¿Te acuerdas que ese coche tuvimos que comprar dos para armar uno solo? Así es. El RT estaba tan madreado que se buscó uno de seis cilindros, que donó los panes, les dio todo. Sí. Pero ese coche qué sufrido estuvo, güey. Pues sí, porque a tu papá lo regaló. Lo regaló el cabrón, ¿te acuerdas? Lo regaló. Yo llegué, llegué del trabajo y dije, el challenge, ya lo regalé a Paolo. Sí. No, fui y dije, paiche, Paolo, que regalan. Mi madre es, regresa, me decía, tu papá me lo regaló, hijos. Digo, güey, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que mi papá te lo regale o que yo te lo venga a reclamar? Oye, tibus, ¿cuánto tiempo crees que nos vamos a aventar este proyecto? Pues yo me imagino que nos vamos a aventar como unos tres meses. ¿Así de plano? Así de plano. Güey, estás muy pinche aventurado. ¿Tú, Gustavo? No, güey, yo creo que si todo está bien, si en esos tres meses podemos estar ya trabajando con el carro en movimiento. ¿Tres meses? Tres meses. Tres meses. Conce, yo decía que como cinco, estos cabrones dicen que se van a rifar con tres. ¿Sí? Lo hacemos en tres, yo pago las chelas, y si no, ellos me pagan las chelas. Nada, nada de chelas, el pelo completo. Por eso, es que yo soy chelero, cabrón. Ah, pero de todos modos, pedo completo. Completo. Completo, sí, para hasta quedar con el eje de para arriba. Y hablarnos de tú con el suelo. La única condición que tenemos, que no nos vayan a fallar nuestras refacciones que necesitemos. No, yo creo que... Porque es lo único que nos puede quitar un poco de tiempo. Yo creo que lo cabrón, Gustavo, ya está ahí. Y lo demás, o sea, podemos ir agarrándolo. Yo, pues, acuérdate que el kit que me dio Mopar, ya trae clutch, ya trae arneses, ya trae todo. O sea, es enchufar. Bueno, aquí la situación principal es que tengamos ya el mueble armado. Y ya las luces, como sean, los focos se los vamos a poner ya a la hora de terminar. Ya huevo, ya huevo. Con que arranque nos da energía nueva. Ya claro, así es. El día que lo esté caminando y el motor, ese día, yo creo que vamos a tener un triunfo en la cueva, pero tremenda. Puta, y vamos por el que sigue. Sí. Indeso. Y no vamos a parar. Jamás. Ya pararé la pinche tumba. Oigan, quiero agradecerle a mis amigos de Mopar que me prestaron la Ram 700. Le eché 200 pesos y con eso vamos y venimos a Querétaro, está a poca madre. Obviamente no jala. Obviamente es una cabeza chiquitita. No vas a cargar un chingo de cosas. Pero para lo que es, está bien. Me hubiera gustado una velocidad más, pero está bonita, trae su estéreo, la chingada. Su aire, que pinche. Digo, ya le doy un ida. Ey, venga el frío. Venga tosiendo, la chingada. Cubre cualquier necesidad de carga y de movimiento de cualquier persona. Y aparte me la prestaron los de Mopar porque tiene accesorios de Mopar. Las portabicicletas, el roll bar, los estribos. O sea, tú la puedes hacer tan bonita como quieras. Aparte que es muy cómoda por dentro. Sí, está chingona, mira. Ahí vas bien, ¿no? Sí. Chingón. Pues bien amigos, este video fue para que vean cómo va el avance. El avance es poco, pero digamos que es un punto que de aquí, pum, vale. Se va a disparar y el siguiente video, yo creo que ya está armada la suspensión, los frenos, las masas, el puente, los coilovers, todo. Entonces ya próximamente, yo creo que un video más y nos lo llevamos a la guardia del monstruo. Ahora, tibos, quiero decirte que opinas tú de mis amigos de YouTube que no me quieren y me ponen pocas visitas a mis videos. ¡Les mando un mensaje! ¡Adiós! ¡Feas y decentes! ¡Ni me las presentes, güey! ¡Adiós!